Bueno, en la clase de hoy vamos a tomar un tema que nos parece muy importante en el desarrollo de las y los técnicos en jardinería, porque la verdad es que no hay mucho entrenamiento ni conocimiento en relación a lo que es la poda de arbustos en jardinería. En general, lo que uno observa es que hay una práctica medio general que se aplica a los arbustos así sin mucho criterio, eso de darle la forma o de a lo mejor quitar algo que molesta o achicarlo sin saber por qué ni en qué momento. Entonces, lo que queremos traerles es justamente esto de que hay bibliografía en relación a eso y que hay experiencia también en relación a eso. Entonces, bueno, que como siempre apuntamos a la mejor calidad de las tareas que nosotros hagamos como técnicas y técnicos, nos parece sumamente importante que nos hagamos conscientes de este aspecto y que podamos también ser capaces, estamos hablando también desde construcciones, ¿no?, en lo que son los pliegos de organizar pliegos, de poder elaborar protocolos o poder elaborar informes sobre poda, por ejemplo, que puedan ser parte de estos pliegos, por ejemplo, de manejo, ustedes lo verán después en las clases de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera diapos que les hablamos de los tipos de conocimiento que hay que tener en relación a los arbustos, ¿no? Saber que no es lo mismo poder, de pronto, una especie que está en una plaza que jamás tuvo riego a la que está en un jardín muy cuidada o que podamos llegar a afectar algún trabajo, alguna intención de diseño porque cambiamos la forma de las plantas. Y en eso les quiero contar, una vez nosotros hicimos un, con la arquitecta Césare, y teníamos que hacer un cerco en un barrio cerrado, en un barrio pequeño, entonces armamos todo un cerco, que me acuerdo que en el momento era de tuyas, porque había que hacerlo muy rápido y tenía que hacer un cerco sencillo. Bueno, y se armó un cerco de tuyas, que es lo que quería el dueño de casa, quería la embertiana, pero obviamente no correspondía, pusimos tuyas, fue muy lindo al primer tiempo, hasta que alguien entró con el mantenimiento y se ve que, con otra persona, contrataron para mantener, y se ve que esta persona estaba acostumbrada a mantener las tuyas elevadas, como con chupedines, así que les hice una poda topiaria y levantó, se quitó todo el pie de la planta hasta dejar solamente el extremo, más o menos dejó descubierto un metro y medio de alambrado, ¿no? Entonces, concretamente arruinó todo el, digamos, el sentido que tenía el uso de esa planta en ese lugar, ¿no? Por eso decimos esto de que hay que ver la poda aplicada según el interés que tengan los arbustos, ¿sí? ¿Eso ustedes lo tuvieron claro cuando vieron la clase? Sí. Bien. Después también las épocas en que hay interés, a veces uno no percibe algún valor de un arbusto, porque está habituado a usarlo de determinada manera. Por decirles, hay las gestroemias, los crespones, hay las gestroemias arbustivas, que son compactas, que son enanas, que tienen interés a lo largo de todo el año, y probablemente solamente se las está utilizando por la floración en el verano, cuando en otoño tienen mucho interés en la foliación y después en el color de los tallos, como les muestro más adelante, ¿no? Estos patrones generales, ¿no? De que las podas tienen que ser sencillas, naturales, en el sentido de que no se tienen que notar. Rápidas también, porque si uno conoce la, de alguna manera, si uno conoce la expresión del arbusto y la intención que tiene con eso, se puede lograr más rápidamente. Y ahí estamos estableciendo una diferencia, ¿no? Entre lo que es la práctica de técnicas que se aplican en esa práctica, que son, digamos, dos aspectos diferentes. Cuando uno en un plan de manejo, de alguna manera, recomienda una poda, está recomendando la práctica. Y después, el modo en que se hace, uno tiene que recomendar qué técnicas se aplican o cómo se aplican esas técnicas. ¿Eso lo entienden? Sí. Digo, lo entienden y si son conscientes de que no hay que poner en un plan de manejo podar en verano, podar en otoño. En un plan de manejo debería decirse, ¿cómo se debe podar? También, es decir, podar sacando ramas largas, podar extrayendo ramaje viejo, podar elevando la copa, etcétera, etcétera. Eso hay que explicarlo. Porque si no queda así también la tarea recomendada al aire, sin ningún tipo de especificidad, que es lo que debemos. Entonces, acá les traigo algunos ejemplos de donde uno puede manejar distinto a las plantas según los objetivos que tengan. ¿Conocen la planta, estas dos especies que les ponemos acá? Sí, una es de Belicina y la otra no más fuerte. La otra es Clematis. Hay una nativa, que es Clematis, que le llaman peine de, no, cabellera de viejo, que tiene los estilos de las flores muy largas y quedan plateadas, muy bonita es. Y es de la misma familia de esta Clematis que tienen acá, en esta fotografía. Y que realmente es muy agresiva si la queremos tener, digamos, compartiendo un ser con poda, con otras especies, tenemos que estarle muy encima con la poda porque es tremenda. ¿Sí? ¿Y de qué forma se puede usar la Glicina, por ejemplo, la Wisteria? Silencio. ¿Para pérgolas? Para pérgolas. Bueno, para pérgolas. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos, un poquito más adelante en la presentación, están las épocas en que hay que podarla? ¿Qué interés tiene esta especie? ¿Por qué se lo usa sobre todo? ¿Qué les parece? Refloración. Claro. Entonces, ¿cómo tiene que ser la poda si es que hay que ejercerla? ¿Cuándo florece? Acordarse de estas cosas. La climática no les digo porque por ahí no la conocen, pero la Wisteria, la Glicina, tiene que conocerla. ¿Pero fue el principio de primavera? Claro. Exacto. Más o menos por el 20 de septiembre, 18, por ahí. Sí, por el medio de la primavera. Entonces florece al final del invierno. ¿Qué ocurre si yo tengo esta planta en otoño y le hago una poda de rebaje total? Ahí le estás perdiendo la floración. Habría que poder después de que florezca. Para el interés. Exacto. ¿Se puede poder una Glicina en el invierno si tengo alguna otra intención? Podría yo en algún caso, porque son plantas vigorosas. Y si el interés no es la floración, sí. O sea, es época, pero puede poder, antes de que brote, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es que sobre las ramas largas de las Glicinas vamos a tener yemas de flor y yemas de hoja, ¿verdad? Si lo que tuviéramos sobre una pérbole, que la planta desarrolló mucho y que está generando, digamos, crecimientos, como la planta empieza a crecer sobre ella misma y empieza a ser muy oscura y muy alta, probablemente tengamos que hacer alguna poda de formación, en el caso que la encontráramos ya armada así, sabiendo que se va a perder cierta floración, por ahí sacando ramas enteras. Y sí, cuando ustedes busquen la biografía van a encontrar que lo que recomiendan es hacer podas de rebaje, dejando cierta cantidad de yemas sobre la planta para no perder la floración. Entonces, supongamos que una rama tenga 40 yemas, bueno, seleccionar 30 y sacar 10. Entonces, de ese modo estaríamos acortando un poco en el invierno la rama y permitiendo que haya floración. Y después, en verano, sí se puede hacer una poda quitando directamente las ramas que nosotros estamos viendo que están molestando, ¿sí? Bueno, esto que está tan de moda lo que es el topiario, que lo aceptan ciertas plantas, que hablamos de que el interés de acá, digamos, sería la forma que adquieren las plantas y el modo en que en el diseño se las utilizan para justamente generar determinados espacios con esta característica, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes si tuvieran que mantener un jardín con estas condiciones? ¿Cómo tendría que ser la poda? En el caso de los buxos, por ejemplo. Sí, es una poda intensiva, o sea, permanente, de mantenimiento, sobre todo en el verano, diría que semanal o cada 15 días. Si uno tuviera que comenzar un jardín, digamos, de cero, y tenemos los buxos recién plantados, ¿podemos hacer eso? Yo esperaría que se fuera un poco, digamos, de la estructura de la copa. No sé si ustedes se acuerdan, si tenemos la oportunidad de ir al parque de la facultad, han puesto unos buxos allí en la entrada de la biblioteca, y nosotros los estamos aprovechando para, bueno, para hacer poda topiaria, para hacer ese ejercicio. Y hay un buxos muy grande frente a posgrado, y otro que está al lado del mástil. Eso ya están desarrollados, y la poda que se les hace es una poda, digamos, topiaria, por decirles, no clásica, porque en general es dejarle una forlanta, pero un poco más chica nada más. Y sí me acuerdo que cuando fuimos a visitar el parque del Chateau, los chicos tenían problemas con todos los buxos que había en las borduras, porque todavía eran pequeños, entonces no sabían bien cómo encarar la poda, porque se les iban para arriba y no crecían en ancho, y era justamente porque no estaban ejerciendo la poda sobre esas ramas apicales, ¿no? El buxos es una planta que acepta mucho, en general los arbustos de aje pequeña, aceptan mucho una poda de, digamos, apical, donde uno pueda sacar hoja o yema de arriba para que se vuelva de nuevo la planta a compactar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá ya éramos cómo podar, acá, no sé, esta diapo, si yo calculo que está claro para entenderlo, yo se lo estoy poniendo acá porque después en la tarea que tienen, van a tener que aplicar estos conocimientos a las especies que les damos, ¿sí? Entonces, recién vimos los arbustos, recién les mostré un ejemplo de buxos, donde decíamos que en realidad los arbustos perenifolios casi siempre se utilizan, justamente por su objetivo, al ser perenifolios, que se utilizan como elementos presentes en el jardín todo el año, y que tengan, que cumplen esa función de, a lo mejor, de cercar, de contener un espacio, por lo tanto, nos conviene mantener, el objetivo va a ser mantener la estructura del arbusto, lograr que se haga una, digamos, un docel de hojas, y después controlar la vitalidad de las ramas viejas, cuando vemos que el arbusto se envejece, que tenga poca, digamos, poco follaje en las puntas, se empieza a controlar haciendo raleos o rebajes, según el tipo de planta con la cual estamos trabajando. ¿Esto lo conocen? ¿Algunos han visto alguna vez estas plantas? ¿Los cornus? No, yo tampoco. A veces no, sí. Se secan y después rodan por el desierto, pero... No, estas son leñosas, son sauces, no son sauces, son cornus, pero son salicáceas. Es de la misma familia que los sauces, y se las utiliza justamente por el color del ramaje. Entonces, lo que se busca con estas especies, es justamente tener todos los años, este tipo de, digamos, de... esta cantidad de ramas, y este tipo de color que lo va a dar la rama, según sea amarillo, roja, la planta, y se consigue haciendo podas de, digamos, directamente rebaje abajo. Estas plantas se dejan cuando termine el invierno, se las poda abajo directamente, y se, digamos, apuesta al crecimiento basal, para poder tener ya más, digamos, ramitas con ese vigor y con ese color brillante. Porque si las dejamos, se nos hacen muy grandes. Profe, estos tienen, o sea, se las puede usar, por ejemplo, para las lagunas de retención. Sí, sí, sería perfecto, hermoso. Y les digo, porque a veces uno va al vivero y estas plantas están, pero como no estamos habituados a usarlas ni a verlas, les pasamos por al lado. Pero incluso esto se produce en Argentina y se puede pedir. ¿Estamos hablando de alguna retención? Sí. Ana, te quería aportar que un ejemplito práctico, me tocó en una oportunidad hacer una obra grande, y en ese momento estábamos colocando Salix selecto flexuosa, injertado sobre un pie como sombra y también como arbusto. Y fue muy notable e interesante como en un canal de escurrimiento, pusimos, no me acuerdo si 20 o 40, sauces eritroflexuosos arbustivos, que después se mantenían, se mantenían bajo con podas severas y largaban, digamos, generaban un ramaje muy atractivo. Y recuerdo lo que hacía mi abuelo, que mi abuelo siempre sobre las acequias ponía los mimbres, y los mimbres en invierno daban una imagen muy parecida a esta. El mimbre, cuando uno va a altas cumbres, cuando va a lugares muy, muy fríos, se encuentra con los mimbres por la enorme resistencia, y cuando tenemos posibilidades de agua o lugares de retención de humedad notable, el mimbre es un recurso, además de muy bello, un recurso para cestería, un recurso para ataduras, un recurso muy interesante, y se hace así, como está esa imagen de los cornos, ¿no? Sí, exacto. O sea, año tras año, podándolo al ras y generando varillas jóvenes y muy largas, que nos da un recurso muy importante. En un tiempo, esto en las quintas del cinturón verde de Córdoba era siempre al lado de las acequias estaba, hasta que llegó el cordón plástico para los atados de la verdura. Está obvio. Y ya ahora no es necesario. Pero... es cierto, está bueno que lo hayas traído, porque yo ahora les puedo comentar también que en San Juan pasaba exactamente lo mismo. Si vamos a la colonia de Carolla, puede ser que todavía veamos sauces a los bordes de las acequias. Esto es una práctica que se llama una práctica agroforestal, ¿no? Es un tipo de práctica que ya venía como tradicional con los quinteros de aprovechar. Ya sea esto, creo que allá en la zona de Entre Ríos y demás, aparte de esto, usaban los formios también para atar la verdura. Pero justamente era ese el objetivo, mantener ramas bajas. Y por ahí uno puede, en las lagunas de retención, esto del sales erictrofexosa arbustivo, que a veces uno siempre tiende a buscarlo injertado, pero los arbustivos son también muy interesantes y tienen un color así medio anaranjado, rojizo. Son lindísimos. Bueno, sigamos entonces. Y con los crespones, yo decía que se puede hacer también esto, los arbustivos, las lagunas arbustivas, que en general, cuando uno poga una lagunas de lagunas, se espera que al año siguiente la rama que hemos cortado normalmente desarrolla 80 centímetros, un metro, como para ir a darle siempre saber a qué altura queremos llegar con eso. Bueno, después vamos a ver ahora arbustos que están cultivados por su floración o su fructificación y están divididos de alguna manera, digamos, en la literatura, con los de floración temprana, que son estos que florecen lo que hablamos recién a fines del invierno. Bueno, fíjense en esto. Yo esta es una de las primeras que veo florecer prácticamente al final del invierno, casi en invierno, que son las lilas. ¿Ustedes conocen plantas de lilas? ¿Las han observado alguna vez usadas o las han tenido que podar o trabajar? ¿Es una planta corta, profe, no entiendo? Sí, si alguna vez viste plantas de lila, siringas. Ah, no. No, bueno, se utilizan en cercos, esto yo lo he visto también, vos, Gustavo Capa, que también los ha visto en Mendoza, ¿no? Y yo lo he visto en cercos, en lugares fríos. Es una planta que se la poda como compacta y eso hace que, digamos, la floración se pierda porque fíjense que es en las puntas de las ramas, entonces al hacer un corte compacto solamente florece lo de adentro, que es lo que suele pasar con el jazmín unmenji, el jazmín amarillo. Entonces son especies que si uno las va a usar en un cerco, tendría que estarlas trabajando en un cerco más bien informal, pero no tienen que ejercer una poda tan fuerte. Entonces fíjense que justamente habla de una poda de acortamiento que esa poda provocaría la pérdida de la floración, entonces aquí hay que esperar justamente que la planta florezca para recién ejercer la poda después. Las forcitias que son otros arbustos que suelen estar en los víveros y me parece también más interesante esta, la chanomila es la genaria, el membrillero de adorno, que este está en muchos jardines, los van a encontrar, muchísimos jardines, que es una planta que llega a tomar un volumen importante, sobre todo en los jardines adultos, y yo la he visto usada también como entrecruzada, entrelazada, en cercos, o sea, a pesar de que pierde la floración, como tiene un follaje, una estructura leñosa tan compacta, puede ser parte o puede ser un cerco también vivo, que digamos, en algún momento se pone transparente, pero limita el paso de personas o de animales, perros y demás, ¿sí? Esta es una planta que, de nuevo, ¿se acuerdan ustedes? Ahí está, tiene que ser de sí, ¿no? Sí, son ejemplos de floraciones tempranas y todas estas que estaba mostrando Ana son muy interesantes por cuanto, si bien pierde la hoja o se ven poco hacia junio, julio, desprotegidas, es tan impactante su floración y llegan en un momento donde no hay flores en Córdoba, donde realmente a fines de julio o principios de agosto tener una floración de chanomeles es muy notable y recién después poder podar ese cerco, dejar también las espiraeas que se podan después de la floración es fundamental para aprovechar al máximo el recurso. Y los membrilleros, ustedes habían hablado, chicos, de la poda de frutales, después lo vamos a ver ese tema, lo hemos estado buscando información, no hoy. Los membrilleros son también chanomeles, están dentro, sidonis, perdón, están dentro de este grupo, son especies que también hay que podarlas con cierto cuidado. ¿Qué les quería comentar de esto? Que justamente estas especies tienen la chanomeles, tiene un crecimiento también, la raíz como gemífero y va ocupando mucho espacio, entonces es bien importante que se hagan las rejuvenecidas, para que si esta planta se pone vieja, se envejece y los tallos se van muy arriba, piensen siempre que la floración está sobre las partes jóvenes, entonces mientras más las dejamos que se vayan, más arriba nos van a florecer y más se va a desproteger la base de flores, ¿no? Bueno, acá tenemos un grupo de arbustos por interés por sus frutos, les puse el piquillín para, ¿cierto?, poder olvidarnos de las piracantas en los cercos, ¿recuerdan cuándo está la fructificación del piquillín? ¿cuándo comienza? ¿en el verano no es? Sí, febrero, marzo, ya empiezan a ponerse bien rojitos así, es una especie muy interesante para cercos, se hace bastante compacta y fíjense, observen cómo los frutos están bien pegaditos a las ramas, entonces es un arbusto todo compacto, entonces cuando ejerzamos la poda sobre esto, tengamos en cuenta eso, ¿dónde estamos cortando? porque si de pronto yo saco esta rama entera o acá entera estoy perdiendo todo esto, ¿sí? entonces tal vez lo que haya que hacer es simplemente hacer digamos una poda de formación para mantener la planta cuando ya está madura en el lugar donde a nosotros nos interesa que la ocupe, pero eso como este arbusto florece a finales de verano quiere decir que creció sobre esas yemas e hicieron sus flores durante todo el verano y recién ahí fue la floración, o sea que yo podría trabajar esta planta en invierno y la piracante Ana, ¿te parece que interrumpamos y hagamos otra grabación? hacemos y y